Ahora sí, ya está listo el ministro Luis Adrián Salazar con nuestra periodista y productora Alejandra Fernández. Bienvenidos. Gracias Carisa, continuamos por el camino de la ciencia y la tecnología. Pues para avanzar y progresar cualquier país debe invertir en ciencia y tecnología. Bienvenido a la telerevista Espectro, don Luis Adrián. Muy buenas noches, realmente muy contento de estar acá y tener esta oportunidad de conversar un rato y poder conversar sobre las cosas que estamos haciendo y las cosas que queremos hacer en beneficio de nuestro país y en el área científica, tecnológica y de telecomunicaciones. Ya usted estuvo en gobierno, estuvo en el gobierno de don Luis, de don Abel Pacheco entre el 2002 y el 2006. Para empezar, ahora que ya tienen más de 100 días en el puesto, ¿qué encontró de fortalezas y cuáles encontró como debilidades tal vez en forma resumida en el misil? Mire, lo más importante que encontré es una capacidad de poder desarrollar proyectos importantes, de poder generar una ruta, la cual nos va a llevar hacia la Costa Rica del Bicentenario, una Costa Rica total y completamente basada en una transformación digital, basada en el conocimiento y sobre todo donde lo más importante es que debe estar centrada en el ser humano. Debemos avanzar sin dejar a nadie atrás, como dice el señor presidente y pues básicamente me encontré un ministerio con una cartera de proyectos importante, sin embargo, lo más importante de todo fue la capacidad de poder generar la visión del señor presidente a partir de lo que tenemos, tratando de fundamentar nuestro camino hacia los próximos cuatro años bajo tres pilares que claramente podemos hablar y ampliar. Sí, y esto se lo pregunto porque, bueno, estamos en medio de una reforma fiscal, en medio de una crisis financiera para el gobierno, cómo financiar sus gastos, su presupuesto y este ministerio es uno de los ministerios con los presupuestos más reducidos. En el 2016, inclusive, don Marcelo Jenkins, que estuvo en ese mismo ministerio, en esa misma cartera, luchó para que no le rebajaran el presupuesto y aún así fue recortado. Entonces, ¿qué perspectivas puede tener la ciencia, la tecnología, las telecomunicaciones? Pues las telecomunicaciones están un poco más financiadas, digámoslo así, tienen un presupuesto más independiente, pero la ciencia y la tecnología, ¿qué va a pasar? Mire, lo que puede esperar de este gobierno es muy sencillo y lo he dicho en algunos otros foros y es mil limitaciones no pueden ser justificaciones para no lograr concreciones. Yo no me voy a centrar en lo que hace falta si no me voy a centrar en lo que podemos hacer. Aquí tenemos dos posibilidades y es cierto, estamos en una situación en la cual estamos apoyando total y completamente todas las iniciativas del gobierno para la reducción del déficit fiscal y estamos trabajando en función de ser lo suficientemente austeros para poder llegar y sacar a Costa Rica de la situación en la cual se encuentra. Este es un esfuerzo nacional de la cual ninguno ni ninguna somos total y completamente ajenos. Ahora, lo que sí hemos hecho es redoblar la posibilidad de nosotros trabajar, de integrar y además de eso de poder fijar un destino y una ruta, porque es que muchas veces nos vamos en distractores que hay y nos preocupamos en las justificaciones para no hacer, pero en mi caso estamos total y completamente centrado, mi equipo de directores, mi equipo de asesores, en poder trabajar en función de integrar a las instituciones, de integrar a las diferentes entidades en función de poder direccionarnos. Y eso pasa básicamente cuando uno tiene prioridades. Yo tengo tres prioridades muy claras, las cuales son el tema de desarrollo de la innovación, el tema de desarrollo de las telecomunicaciones y el tema de gobierno digital. Bajo esos tres elementos estoy concentrando todos mis esfuerzos porque derivados de ellos aparecen una serie de situaciones, una serie de iniciativas que vienen a fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y de telecomunicaciones en Costa Rica. Sí, en gobierno digital, a lo largo de ya de varios años, Costa Rica ha avanzado en unas áreas, pero en otras se mantiene débil. Bueno, una muy específica es las municipalidades. Las municipalidades, la gran mayoría cuesta que funcionen y que trabajen la parte de gobierno digital asertivamente. ¿Qué, en ese aspecto, qué apoyo podrá contar del Ministerio de Ciencia y Tecnología? Vamos a ver, aquí estamos trabajando y como le digo, lo más importante es definir el norte hacia dónde queremos caminar. Una de las cosas que estamos haciendo en gobierno digital, estamos por firmar en los próximos días un decreto en donde estamos conceptualizando un Consejo Nacional de Gobierno Digital, el cual tiene la capacidad de poder generar toda la política pública, la estrategia nacional, para poder derivar todas aquellas acciones y proyectos a nivel de estrategia hacia dónde vamos. Y a partir de ello, una serie de grupos de trabajo bajo la gobernanza digital, que por rectoría tiene el Ministerio, para poder delinear todos aquellos aspectos de seguridad, interoperabilidad, capacidad de hablarnos entre sí, y sobre todo la capacidad de construir en conjunto. ¿Qué diferencia tendrá con respecto a otras iniciativas en ese sentido? Mire, la iniciativa más importante, o la diferencia más importante que tiene, es que tiene al señor presidente como cabeza de esta iniciativa. El señor presidente conoce, sabe y está matriculado con esta iniciativa de gobierno digital. Entonces, claramente, tengo el apoyo del señor presidente para poder empujar, porque tenemos claro que la innovación, que el desarrollo de las capacidades productivas de este país, de las capacidades de empleabilidad, de las capacidades de poder ser el país líder, que en algunas otras ocasiones hemos sido, radica en gozar de todo el apoyo político, y en no dejar a nadie atrás. Y cuando hablo de no dejar a nadie atrás, estamos hablando de las municipalidades también, que usted me hacía una referencia hace un momento, sobre los cuales el día de hoy, incluso el señor viceministro me informó, del avance que tenemos en un convenio que estamos trabajando para el tema de ciudades digitales, y sobre todo también para potenciar el tema de infraestructura, de telecomunicaciones, porque aquí es importante saber que una cosa es el contenido, la capacidad a nivel institucional de poder desarrollar cosas, y tercero, también la infraestructura necesaria para que todo eso fluya de una manera transparente. Sí, en televisión digital, ustedes mismos en una información que salía en estos días, comentaban que estaban otra vez reactivando visitas a los diferentes lugares para poder seguir coordinando el apagón analógico que se nos viene en el 2019, ¿cómo marcha ese aspecto, esa línea del Ministerio de Ciencia y Tecnología? Yo llamo la ruta 5G. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar en 5G, en algún momento me decían, mira, es que no funciona bien 4G y usted está pensando en 5G, pues claro, tengo que pensar en autopistas, aunque sé que todavía hay carreteras que están sin asfaltar, o sea, yo no puedo amarrarme al pasado pensando que hay limitaciones, no, tenemos que pensar en futuro. Y una de las cosas que usted menciona es súper importante, porque el tema de televisión digital es un tema que a nosotros nos permite liberar una banda de frecuencias para poder llegar de IMT, para poder tener la capacidad de tener servicios de 5G, en los cuales, pues, las demás, o sea, todos los entes del ecosistema pueden participar en función de poder dar nuevos servicios, mayores velocidades, que, pues, sin lugar a duda vienen en positivo para los costarricenses. Aquí, ¿qué va a marcar la diferencia en cuanto al desarrollo del plan estratégico para poder cumplir las metas? Porque ya se han venido corriendo las fechas en diferentes administraciones. Bueno, vamos a ver, la fecha se corrió de diciembre que se tenía de este año para el 14 de agosto del año entrante. Aquí ciertamente eso se derivó de algunas de las situaciones que se dan con algunas torres que estaban en el volcán Irasú, que todavía están en el volcán Irasú, y adicionalmente, pues, hubo algunas consideraciones que estábamos en campaña política, etc. Por eso en ese momento se cambió. Sin embargo, en este instante se ha seguido trabajando desde la Comisión de Infraestructura, se ha seguido articulando con los diferentes operadores, con las diferentes cámaras, porque si no lo hacemos en conjunto no lo podemos hacer. Entonces, ese plan estratégico guiado por el señor viceministro de Telecomunicaciones, don Edwin Estrada, ha ido evolucionando paso a paso y el trabajo conjunto. Hay mucho que hacer. Estamos trabajando en el tema de adecuaciones, estamos trabajando en el tema del apoyo a las diferentes industrias en elementos que deben hacer, porque adicionalmente yo creo que hemos integrado a todos a la mesa. La SUTEL está colaborando con nosotros, trabajando de la mano el sector privado, entonces pienso que vamos por buen camino, lo cual no significa que ya llegamos al final. Estamos en el camino arduo y de una manera rauda para poder llegar a cumplir ese objetivo el 14 de agosto, porque es para el desarrollo de Costa Rica y no podemos seguir pateando la bola hacia el frente. Vamos a hacer una pausa, nos quedamos con esas palabras. Claro, totalmente. Pero ahora los invitamos a que continúen con nosotros y le doy el pase a mi compañera Karina Montero. Gracias por su sintonía y continuamos con más de la telerevista Espectro, con una entrevista al ministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián Salazar. Don Luis, quisiéramos preguntarle por un proyecto también que ustedes han denominado Proyecto Estrella, la Red Educativa del Bicentenario. ¿Qué tiene de Estrella y por qué ustedes lo han fijado como ese proyecto principal del ministerio y también del gobierno del presidente Alvarado? Bueno, ahí tal vez cabe destacar que es un proyecto del Ministerio de Educación Pública en el cual nosotros apoyamos. Mire, yo creo que esto es un proyecto estrella porque nos está cambiando la forma de visualizar el manejo de una red educativa. Actualmente tenemos conexiones en las escuelas, pero que son conexiones unidireccionales. Vamos a ver, o sea, que son conexiones desde un proveedor hasta la institución, tienen acceso a internet, sin embargo, desde el punto de vista conceptual de una red educativa, de sentir que cada una de las instituciones, cada una de las escuelas, cada uno de los colegios, es un nodo, es un punto interconectado con los diferentes, con los otros puntos pertenecientes a esa red, nos permite poder tener, uno, mayor seguridad, dos, mayor capacidad de gestión, tres, mayor escalabilidad, pero sobre todo, poder compartir recursos desde un punto de vista inteligente, dentro de todos los diferentes nodos de esa red que son escuelas, y pues obviamente esto representa una nueva visualización de cómo hacer las cosas a nivel de esa transformación digital en el campo de la educación. Entonces, pues, entrado este gobierno, nosotros como encargados del Plan Nacional de Desarrollo y Telecomunicaciones, nos acercamos al Ministerio de Educación Pública, donde don Edgar, con toda la apertura, empezó a trabajar con nosotros, y pues entonces decidimos el poder llegar y dar esa valoración de dejar de funcionar como puntos aislados, como, veámoslo como un archipiélago que tiene una serie de islas que no están conectadas, y ahora vamos a trabajar como una serie de islas conectadas por puentes de alta velocidad, donde podemos transmitir información, compartir recursos, co-crear valor, co-crear educación. Entonces, ciertamente... ¿Cuál va a ser la meta de velocidad que ustedes se van a imponer? Bueno, depende. En esto tiene una... vamos a ver, la velocidad debe ser correspondiente a la cantidad de estudiantes, porque podemos tener un enlace de 10 megas para 1,500 estudiantes, y es muy poquito, pero podemos tener un enlace de 5 megas para una escuela de 50 estudiantes, y es mucho. Entonces, la capacidad que nos da el tener una fibra, y por eso le hablaba hace un rato de tener una red gestionada, porque eso nos permite validar cuáles son las diferentes necesidades de recursos de anchos de banda para de una manera inteligente, centralizada, gestionada y segura, poder llegar y generar los diferentes... como abrir o cerrar un poquito el tubo, dependiendo de las capacidades que se necesite, bajo una valoración equilibrada de los recursos que por ahí se muevan. ¿Cuáles van a ser las responsabilidades exactas del Ministerio de Ciencia y Tecnología en ese gran proyecto? Mire, en este gran proyecto nosotros tenemos dos responsabilidades directas. Hay una en la cual también le voy a comentar. Primero, la idea de nosotros ha sido empujar a que suceda, o sea, el llegar y dar todo el impulso para que el Ministerio de Educación diseñe esa red que necesita, y nosotros le hemos dado cuál debería ser la visión rectora desde el punto de vista tecnológico de eso que le explicaba, de esa topología, de esa arquitectura de red. Ustedes van a ir abriendo camino adelante y el Ministerio viene atrás para que puedan ellos enlazarse. Totalmente, y además de eso, al Ministerio le toca definir exactamente cuáles son las necesidades, los requerimientos que debe cumplir esa red, para que una vez que esos requerimientos estén, que es lo que en este momento se está desarrollando y lo está desarrollando el Ministerio de Educación, el poder llegar y determinar, y entonces pues ahí tenemos el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, FONATEL, donde ellos le entregan cuáles son las especificaciones que tiene, y pues a partir de eso y bajo la legislación, pues sale a concurso para poder empezar el proceso de adjudicación, y pues obviamente para el año entrante tenemos la idea de tener las primeras 100, y tener para el 2021 en el bicentenario, pues esa red funcionando plenamente. No pretendo caer mal, pero FONATEL a veces ha sido un desastre, y lo han dicho informes, el informe de ProSIC y otra serie de la misma Contraloría ha hecho ese señalamiento. ¿Qué características o qué señalamientos directos va a hacer el Ministerio para que realmente se pueda cumplir con ese gran objetivo que usted señala? Estamos trabajando en una coordinación estrecha e inmediata, tratando de brindar todo el apoyo de nuestra parte, y pues lo único que he recibido es una receptibilidad positiva en función de que las cosas sucedan en el tiempo, en el espacio, y sobre todo acorde a las metas fijadas, entonces yo no veo por qué no podamos estar en un momento donde los proyectos de FONATEL caminen muy bien, donde los proyectos de FONATEL cumplan sus tiempos, y donde los proyectos de FONATEL, como lo han venido haciendo, lo único es que, pues, dándole esa posibilidad de gestarnos nosotros de manera rectora, como un apoyo y un seguimiento que debe dar el Ministerio desde el punto de vista operativo político. ¿Qué va a pasar con los CESIS? ¿Formarán parte también de esta red o trabajará paralelo a esta red del Bicentenario? De los CESIS, lo primero que quiero decir es que quiero cambiarles el nombre, y quiero cambiarles el nombre porque los quiero convertir en centros de innovación social. ¿Y cuál diferencia va a tener como ha estado hasta el momento? Pero, totalmente, o sea, le voy a decir una cosa, los CESIS son centros, o sea, son nodos de inteligencia donde nosotros estamos, ya firmamos para un convenio con el INAH para empezar a dar clases de inglés ahí. Estamos generando para usarlos de sitios de co-working. Estamos trabajando en el hecho de que ahí, de manera sistematizada, podamos, dependiendo de las necesidades y las capacidades, impartir robótica, impartir especialidades técnicas para el desarrollo de habilidades. Entonces, eso debe de convertirse en centros de innovación. O sea, está bien el acceso, está bien que podamos usar internet, pero podemos ir más allá. O sea, no debemos, o sea, nosotros no debemos ser esclavos de nuestras propias barreras. O sea, tenemos que pensar más allá. O sea, estamos viendo que el desarrollo y la aceleración de la ciencia, de la tecnología y las telecomunicaciones es tan avismal, tan acelerado, que el nosotros limitarnos a lo que tenemos, pues nos está limitando a, en el corto tiempo, ser seguidores y no ser líderes. Y nosotros debemos ser líderes en una economía digital, y sobre todo pensando en que esos centros son un activo que tienen los y las ciudadanas costalicenses. Para los que me están viendo, los ciudadanos de Palmichal de Costa con un CECI en ese lugar van a tener las mismas posibilidades que los ciudadanos de Belén. Por ejemplo, uno de los cantones con más desarrollo. Nuestra obligación es avanzar sin dejar a nadie atrás. Y tenemos que equilibrar las capacidades para que así ellos tengan. O sea, vamos a ver, puede que en el CECI de Palmichal, yo soy de Puriscal, vivo en Puriscal, entonces conozco la vida rural. Entonces, ciertamente, los estudiantes de Puriscal, de Palmichal, de Upala, de Cotobrus, tienen que tener las mismas posibilidades que tienen los... O sea, vamos a ver, la economía social, la transformación digital, tiene que ser un habilitador de oportunidades. No puede convertirse en un generador de distancias entre las oportunidades de uno y otro. Y así es como yo lo veo. Y así es la instrucción que he dado a mis viceministros y a mi equipo, porque esa es la visión que el presidente me ha dicho que cumple. Y nos vamos acercando al final de esta entrevista. Yo dos cosas muy puntuales. Totalmente. Una, porque quiero dejarle un minuto para que usted cuente un poco quién es Luis Adrián Salazar, muy puntual. Pero antes, ¿también vamos a ver avances en la ley de telecomunicaciones? Bueno, en el tema de telecomunicaciones... Perdón, en la ley que regula el espectro radioeléctrico. Mire, en esto es un, ¿cómo se llama?, una evolución constante. O sea, el grupo de trabajo del viceministerio de telecomunicaciones, a mi cargo y pues ayudado por el señor viceministro, tiene la misión de estar valorando cuáles son las nuevas tendencias y qué elementos deberíamos o no corregir acorde a las necesidades del medio. Entonces, pues es un proceso que nosotros normalmente... O sea, la tecnología tenemos que estar claro que lo único constante es el cambio. Entonces, todos los días cambian. Entonces, nosotros debemos de ir en un proceso con las cámaras, con la SUTEL, con todos los diferentes actores, evaluando cuáles son las necesidades y evaluando si hay que hacer ajustes, porque yo creo que no nos podemos atar a la otra. Lo que yo no quiero es tener una Costa Rica digitalizada con leyes analógicas. Bueno, y eso es lo que hemos estado hasta el momento. Bueno, pero le voy a decir... Porque la ley del... es una ley del 54. Bueno, pero le voy a decir una cosa. Con la ley del 54, o sea, la Procuraduría y las diferentes se han manifestado y pues que hay que hacer algunas actualizaciones y sobre eso pues se está trabajando. Bueno, le dejo 30 segundos para que nos diga quién es el señor ministro que nos acompaña en esta cartera. Muchas gracias. Luis Adrián Salazar es una persona que tiene 43 años, soy de Puriscal, soy padre de familia de un hijo que llama Luis Alejandro, tengo una esposa que se llama Jessica, soy profesor universitario, soy profesor de corazón y además de eso le he de decir que tengo un profundo amor por Costa Rica y un profundo amor por la ciencia y la tecnología, por las telecomunicaciones y pues eso me lleva a aportar mi granito de arena mientras el señor presidente y el pueblo de Costa Rica me lo permita. Muchísimas gracias por su visita, señor ministro. Esperamos que no sea la primera vez, sino que a lo largo de su gestión también nos pueda acompañar en otros momentos y este programa que es dedicado a la ciencia y la tecnología tiene aquí sus puertas abiertas para que pueda rendir también cuentas de toda su accionar. Esa es mi obligación y estoy a las órdenes. Muchísimas gracias y ahora ustedes me despido, nos vemos pronto y los dejo con Carisa Montero, mi compañera de la telervista Espectro, quien les tiene más información.